Bueno, ¿tiene que haber estacionamiento en Medido en Cutralcó o no? Desde mi punto de vista creo que todavía no es el momento, pero bueno, yo creo que hay que evaluarlo bien, trabajarlo mucho en comisión y ver qué es lo mejor para los ciudadanos y las ciudadanas de Cutralcó. ¿El sistema actual es correcto? Sí, para mí sí habría que reorganizar un poco más como para llevar un ordenamiento un poco mejor de la ciudad, pero creo que habría que por eso ajustar ciertas cosas. Hay muchos vecinos que dicen, están los empleados de los comercios todo el tiempo estacionados, entonces no hay lugar. ¿Este es un argumento para tener en cuenta o no? Sí, es un argumento y creo que las grandes ciudades que tienen estacionamiento medido creo que se han basado en eso también, en que la ciudad está creciendo y bueno, te va llevando a este tipo de medidas. ¿Para tomar este tipo de medidas? Ya, ya.